Capitulazo de súper, súper lujo, pero esos lujos sencillos y esos lujos además abordables porque vamos a arrancar con el vino Pinot Noir de Amayna, García Silva, Amayna 2021 Pinot Noir delicioso, donde nacen los grandes Pinot Noir en Chile Después nos vamos a tapear, vamos a juntarnos con nuestro querido amigo Francisco Mandiola al chef Pancho Mandiola que va a hacer un tapeo en lata con caviar y vamos a cerrar con el pisco Amauta Vamos a coctelear, vamos a probar dos estilos, el Premium y el Oak y vamos a ver qué nos trae este nuevo pisco del Valle del El que así arranca Vino Tava Cocktails ¡Yo! Como siempre arrancamos con el vino y en este caso con Amayna de la Viña, García Silva, vino costero, vino costero, además Pinot Noir hecho como en La Borgoña, un clásico, una referencia de la cepa en nuestro país Estamos en el Valle de Leida, zona costera pacífico, frío, costa fría de Chile y acá tenemos un Pinot Noir es una cepa delicada, fina, muy frutal y acá a pesar de que hay 13 meses de barricas van a notar que hay mucha elegancia y fuerza a la vez es aromático, hay una carga frutal importante, se nota bien vertical, me encanta esa nariz cuando es expresiva funciona muy bien además con las distintas gastronomías que acá se van abriendo hacia el mar y hacia distintas carnes blancas también Fuerza de elegancia, tienes una fruta bien concentrada y poderosa pero en un lenguaje como el Pinot Noir que siempre va a ser delicado, siempre va a ser fresco, suave, elegante, acá si te fijas hay un color que no tiene mucha profundidad como todo buen Pinot Noir esos 13 meses de barrica también le dan un poquito de complejidad, le van dando un poquito más de redondez en la boca es una boca amplia y rica también, va llenando el paladar, muy rico vino estas cosechas 2021 y de hecho el alcohol es moderado, tiene 13.5 que está dentro de los vinos del nuevo mundo ciertos vinos chilenos en un rango de alcohol bastante moderado en general, nosotros vamos de 13 hasta 15 incluso este está en 13.5, no se nota el alcohol un Pinot Noir que le recuerda a los grandes Pinot Noir del mundo y después de esta Maina Pinot Noir de Garcés Silva nos vamos a tapear, vamos a juntarnos con el chef Francisco Mandiola nos va a traer un caviar hecho derecho y nos va a sorprender con una tapa que probablemente va muy bien con este y tenemos un gran gran invitado internacional pero amigo de la casa chileno ha pasado por muchos restaurantes ha sido la cabeza y el chef principal de muchos proyectos muy relevantes en Chile Pancho Mandiola ¡Ahhh! ¡La audiencia! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Pancho además trabaja en muchos niveles y huraqui es uno de ellos, que es este caviar del que nos puede hablar brevemente, Pancho, de algunas características de este caviar y además mostrar en una receta de un bocado muy sencillo con algo muy simple que es esta pasta, este de pene y rigate El caviar viene del pez esturión, ¿no es cierto Daniel? y hay variedades, es el pez más antiguo de la historia del pez y tiene varias especies, se cosecha a los 8 años por ejemplo, por eso su precio es más barato pero eso no quiere decir que sea más malo Este caviar que son huevos digamos de esturión, además tienen un proceso de curado, pasan por el proceso de salazón Ahí sale, exacto Claro, exacto Entonces ahí es donde empieza lo de equilibrio, su belleza Claro, y el agua Oye, hay todo un ritual detrás del caviar que tiene que ver con esta concharita de nácar Todo para que no altere el sabor en el fondo Que tiene casi una nota a veces como de nueces tostadas, hay una cosa bien particular que no es este aroma de mar a veces que hostiga un poco Bueno, y mira el brillo, y mira la homogeneidad de los huevos Y eso acá, y eso que lo estuvimos acarriando, y esto tú lo sacas casi como una... Sí Lo lógico sería sacar muy poco, ¿no? Algo así Exacto, y lo lleva a tu mano Y hace esto El paladar De vuelta, que reviente Tiene esa cosa incluso como láctica, ¿no? Sí Exactamente Muy cremoso Por eso digo esa cosa láctica Adictivo Delicioso Y tú lo vas a poner en un ejemplo Vamos a hacer una tapita Que me encanta porque es lo opuesto a lo que nos podríamos hacer Oye, caviar tiene que ir con cosas súper sofisticadas y el contrario, acá Pasta, crema, limón, aceite Y ahí te voy a preparar algo súper rápido Lo único complicado que vamos a hacer, vamos a... A cortar A cortar la pasta una vez hecha para que quepa súper bien en la lata para que te coma ahí la cosa y... Perfecto, eso es un bocadito Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que se sienta súper natural, súper... No invasivo el caviar Estamos dorando un poquito los... La pasta ya cortada Para que... Para que no se... Inunde en... 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 En la... En la... En la base de la crema y el vino y todo Vamos a tirar un chorrito de vino Es opcional Vino blanco para que agarre un poquito más de aceite Sí Ahí la crema Sí Lo que vamos a hacer, vamos a incorporar una cucharadita de caviar a la misma salsa Para que se impregne un poquito más el sabor Y después vamos a coronar de la misma manera Y ya cuando... Está... Ya reducida... La crema, le vamos a agregar unas gotas de limón y vamos a empezar a revolver para que no se nos corte la preparación Y ya estaríamos listos para emplatar ¡Ya! Entonces llegó el minuto de emplatar De emplatar y probar ¡Exactamente! Vamos a agregarle la crema La salsa... La salsa, en verdad Y ya Si la salsa... maybe Ya Uh ju A ver No 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 ¿Será de un solo bocado? ¿Eso es tú? Vamos a probarlo, ¿así? Esto es como cuando uno está en un evento y se la juega La gracia es que como el cabello está en las dos etapas, está en la crema y está arriba, al final se siente El último que queda es el limón, porque está, esa es más encima, pero se siente ese ataque rico del caviar, que bueno Que rico, hoy te felicito esta vez, riquísimo, simple además, sencillo, muy sofisticado por el caviar, pero sencillo por todo lo demás Y a la larga eso es importante, cuando uno tiene un elemento quizás que es un poco más caro, pero es noble y quieres resaltarlo La forma de resaltarlo es simplificar todo lo demás Sumpa, muchas gracias Muchas gracias como siempre a ti Y nosotros nos vamos ahora, no a coctelar, vamos a presentarles un producto nuevo, un pisco Que está entrando al mercado, que es Amauta, en dos versiones, transparente y con barriga Como ya está delante, tenemos a Amauta en dos versiones, 40 grados alcohólicos, Valle del Elqui Este es un gran ejemplo de dos versiones que se pueden hacer, las vamos a acatar ahora Partimos entonces con el Amauta transparente, que es el Amauta Premium Esto es el típico pisco, que es fragante, que tiene una nariz bien interesante, muy expansiva y rica En la boca ya se multiplica por 5, súper sabrosa, llena mucho el paladar Tiene 40 grados alcohólicos y es tan justito Siempre hablamos de la persistencia, de que tenga un conductor, que parta, que tenga un inicio Y vaya lentamente desapareciendo y te deje muy estimulado el paladar Vamos entonces ahora a la versión Oak, que es la versión con madera, puedes ver, notar Por supuesto que son muy muy distintos Este es el transparente, es el típico que tú tomarías Incluso en esta misma copa, bastante frío, solo, puro Acá hay notas más de caluga, de caramelo, de toffee, verdad Es la nariz, color, como decíamos, claramente distinto, bien dorado, casi cobrizo Y acá este, claro, pasó 4 años por barricas de roble francés El otro era pura fruta, y acá de nuevo hay fruta, pero está todo lo demás Notas de vainilla, caramelo, toffee, verdad Por supuesto, madera, ya se nota como de barricas tostadas Por lo tanto, no tiene ese perfil resinoso, que a veces encontramos, por ejemplo, un whisky de Isla No tiene nada que ver, esto va por un lado mucho más amable, más equilibrado Yo creo que de una manera tremendamente bien dirigida y bien complementada con los sabores Acá está la mejor piscola del mundo Y así termina el nuevo capítulo de Vino a Tapas Cocktails Muchas gracias por quedarte hasta el final Recuerda comentar, darle like y suscribirte Y cuando lo hagas, activa esa campanita Que te va avisando que todos los jueves, 17 horas en punto Estamos con nuevo material, así que nos vemos Próxima semana Chocala, 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 chocala